Hola a todos, bienvenidos a Indigo Yerbas, esta semana y por fin vamos a hablar del ovario poliquístico, porque me lo pedís muchísimo. ¿Qué es el ovario poliquístico? Bueno, pues que sepáis que es uno de los trastornos hormonales más habituales en la mujer y es el responsable de casi el 80% de la infertilidad femenina. Además, se ha asociado a un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, y ahora vamos a ver por qué, esto tiene una explicación. Suele causar trastornos de ánimo, a veces, y llegando a lo lejos, ya sabéis que no me gusta nombrar la gran palabra, puede llegar a cáncer de endometrio, puede provocarnos hígado graso, apnea del sueño, hiperglucemia, que esto significa tener el azúcar alto en sangre, colesterol alto, presión arterial desequilibrada siempre hacia la hipertensión, intensión alta, el llamado síndrome metabólico, que vamos a ver más adelante, y, obviamente, cuando ya se junta colesterol, presión alta, triglicéridos y demás, pues algún tipo de enfermedad cardíaca. ¿En qué consiste esto del ovario poliquístico? Como ya os he dicho, es más frecuente de lo que nos creemos. Pero las tres características principales de este síndrome incluyen un exceso de hormonas masculinas en el cuerpo femenino, unos periodos irregulares o inexistentes, que es de los que os quejáis un montón, y quistes en los ovarios. ¿Cuáles son las causas del ovario poliquístico? Bueno, el principal problema es un desarrollo hormonal. Y el 80% de las mujeres que lo padecen tienen, además, lo que se llama resistencia a la insulina. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a ver. Cuando nosotros consumimos más hidratos de carbono malos, de absorción rápida, y vamos a diferenciar aquí, entre hidrato de carbono bueno, que serían todos aquellos que vienen de cereales integrales, que son de digestión lenta, las legumbres, los frutos secos, las frutas, a los hidratos de carbono malos, que son todos aquellos que están hechos con cereales refinados, que son de rápida absorción y liberación de azúcar, como pueda ser, pues por ejemplo, los refrescos, la bollería industrial y todas las porquerías que nos da por comer a los humanos hoy en día. Bueno, pues cuando nosotros consumimos un exceso de hidrato de carbono malo, y además lo hacemos continuamente, porque en esta sociedad, yo os he dicho muchas veces que estamos sobrealimentados pero desnutridos, pues entonces la sangre, el nivel de azúcar en sangre comienza a subir mucho y el páncreas empieza a liberar insulina para contrarrestar este exceso de azúcar. Llega un momento que si nosotros estamos continuamente, continuamente, comiendo este tipo de hidrato malo, este azúcar malo, la insulina está continuamente en la sangre. Y llega un momento que de tanta insulina y tanto azúcar, las células, que normalmente utilizan la insulina como si fuera una llave para abrir y poder coger el azúcar necesario para tener energía, llega un momento que se hacen tal lío que ni responden a la insulina ni consiguen metabolizar el azúcar. El resultado de esto es que ese azúcar tiene que ir para algún lado, porque si no haría mucho daño en la sangre. Entonces, por un lado, agotamos todos los electrolitos porque es una acidificación, a fin de cuentas, agotamos el calcio, el magnesio, el sodio y el potasio para sacar este azúcar de sangre y una vez que nos hemos conseguido hacer con él, el cuerpo lo almacena en forma de grasa, con lo cual conseguimos aumentar de peso y además es que no podemos bajar de ello. Entonces, cuando nosotros ya hemos generado una resistencia a la insulina, lo siguiente, el siguiente paso sería el síndrome metabólico. El síndrome metabólico es una condición donde el cuerpo ya se ha hecho un lío, hay una acidificación del terreno poderosa, ahora ya nos libra de esto consumir mucho alcalinidad, porque lo único que vamos a hacer es contribuir más al desastre, porque como os explico en consulta, tanto si comemos muy ácido como si comemos muy alcalino, el cuerpo tiene que hacer un esfuerzo para ir a pH 7 de sangre y sigue gastando electrolitos. Entonces, cuando ya llegamos a esto, no nos va a salvar el tomar espilurina. ¿Qué más pasa con el síndrome metabólico? Bueno, pues que empezamos a desarrollar colesterol alto, triglicéridos altos, tensión alta y obesidad. Cuando ya tenemos todo esto, que además se ve claramente, porque tenéis el famoso flotador este alrededor de la cintura que no podéis quitaros, lo siguiente paso sería acabar en una diabetes tipo 2 o en un fallo de sistema, vete tú a saber cuál quieres hacer. Con lo cual, es una condición que hay que arreglar. Es decir, no tenéis ovario poliquístico porque sí. Tenéis ovario poliquístico porque ha habido un follo hormonal, y además, estáis comiendo fatal. ¿Cómo se forman esto de los quistes? Vamos a ver si os lo consigo explicar, que lo entendáis. Vamos a ver. En ocasiones, los ovarios, que son, sabéis, es como una florecita, ¿vale? Están aquí. Los ovarios forman lo que se llama un quiste ovárico funcional. Es temporal, ¿vale? Se forma un saquito en la superficie del ovario alrededor del óvulo, que está madurando. Es como si fuera una protección. Y posiblemente esta protección se haga cuando el terreno está muy molesto, ¿vale? Entonces, cuando el óvulo se libera y baja por la trompa, este saco suele desaparecer. Es como una pantalla de protección para que no le pase nada y si queremos tener bebés, pues podamos tenerlos. Si el óvulo no se libera o si el saco se cierra alrededor del óvulo y se llena de líquido, pues se convierte en un quiste, ¿vale? Poliquístico es porque vamos teniendo mucho de estos. Posiblemente, a mí me pega mucho, pero esto es mi teoría personal, que al igual que cuando el terreno está muy acidificado, el organismo, el famoso cinturón, o sea, perdón, cinturón, me voy a ponerlo, flotador, es para proteger los órganos principales, los de la digestión y demás, de ese terreno tóxico, pues posiblemente en los ovarios pasa lo mismo. Cuando el cuerpo considera que el terreno es muy tóxico, se dedica a proteger en exceso. Llega un momento que encapsula todos los óvulos y tenemos el llamado ovario poliquístico. ¿Qué pasa? Que los ovarios normalmente liberan una pequeñita cantidad de hormonas sexuales masculinas, pequeñita, los llamados andrógenos. Pero en las mujeres con ovarios poliquísticos, por alguna razón desconocida, estos óvulos, estos quistes que están protegiendo a los óvulos y que ya se han quedado ahí enquistados, o sea, que se han quedado ahí, que ya no, aunque se libere el óvulo, porque de hecho no se va a liberar, no se va a soltar, o sea, comienzan a generar testosterona. No se conocen muy bien las raciones, pero comienzan a hacerlo. Y es la causa de que muchos de los síntomas del ovario poliquístico traigan síntomas que podría tener un hombre, que luego lo vamos a mirar despacito. Esta es la causa, es decir, cada quistecito de esos comienza a liberar testosterona al cuerpo. Y entonces, si ya teníamos un cisco hormonal, pues se nos organiza todavía más gordo, porque ahora tenemos una hormona masculina en exceso. Y si tenemos una resistencia a la insulina, encima los ovarios van a seguir haciendo cupulitas de protección, con lo cual hay que arreglar el desarreglo hormonal y la resistencia a la insulina, para arreglar todo este lío. Bueno, ¿cuáles son los síntomas del ovario poliquístico? Bueno, pues los médicos, para diagnosticarlo, lo que hacen es buscar los quistes en los ovarios. Pero no a todas las mujeres se les ve si tienen o no tienen quistes en los ovarios. Ya cuando la cosa es excesiva, pues se ven, pero hay veces que no se ven. Bien, entonces, ¿cómo vamos a detectarlos? Siempre os digo, no os automediquéis, porque cada vez que saco un vídeo me escribís millones de mail que tenéis todo lo que habéis visto. Ojo, tiene que estar diagnosticado o que vosotras estéis aquí mosquadillas. Vale. Los síntomas van a ser siempre, infertilidad parcial o total, y esto es producto del lío hormonal y del exceso de andrógenos, de hormonas masculinas. Periodos irregulares o falta de ellos. Ya tenemos el lío hormonal armado. Aumento de peso o problemas para perderlo. Ya estamos en resistencia a la insulina. Acné. Pues porque las hormonas masculinas nos pueden causar acné. La resistencia a la insulina, que os la he comentado antes por el tema del aumento de peso. Obviamente, altos niveles de testosterona en el cuerpo, que eso sale en análisis. Oye, irsutismo, que es crecimiento del vello en sitios donde las chicas no solemos tener vello. Pues en la cara, en la tripa. Si tenemos esto es porque ya hay un exceso de testosterona. Suele haber también, os quejáis de que si os cae el pelo o lo tenéis muy débil, o estáis teniendo caída de pelo de patrón masculino. Es decir, la calvicie andrógena. Que se nos cae en la coronilla y en las entradas, como les pasa a los chicos. Bueno, pues esto es por lo mismo que se les cae a los chicos, por un follón con la testosterona. Hay fatiga, hay depresión, hay abatimiento, cambios de humor, todo esto lo provoca la testosterona también. Y bajo deseo sexual, porque normalmente las chicas tenemos que tener progesterona y estrógenos y no testosterona. Y entonces, un lío total de hormonas, como os he dicho. ¿Cuál es el tratamiento convencional de los médicos? Bueno, pues ellos suelen hacer dos cosas. Si estamos intentando quedarnos embarazadas, ellos ya han descubierto que la resistencia a la insulina es muy importante. Entonces suelen recetar metmorfina, que es una pastilla que se toma para la diabetes tipo 2. Y yo sé que tanto en Estados Unidos como en México están teniendo muy, muy buenos resultados con chicas que quieren quedarse embarazadas y tienen ovario poliquístico. Pero esto solo disfraza la resistencia a la insulina, no la corrige. Y para las chicas que no quieren quedarse embarazadas o que no lo tienen previsto todavía, lo que suelen hacer es receptar píldoras anticonceptivas. ¿Qué hacen con esto? Simular el ciclo menstrual con sus estrógenos y demás. Pero así solo disimulamos la testosterona, el aumento de ella sigue estando ahí y no solucionamos el problema. Pero bueno, en un momento dado, vale como reparación temporal. ¿Qué vamos a hacer nosotros para tratar naturalmente el ovario poliquístico? Pues lo primero, cambio radical en la dieta, pero radical. Es decir, prohibidos hidratos de carbono malos. Azúcar blanca, cereales refinados, refrescos, bollería industrial, leche de soja que tiene estrógenos, ya tenemos también bastante lío nosotros. Entonces, vamos a hacer cinco comidas al día, importante. Tres comidas principales, una merienda a mitad de mañana y una merienda a mitad de tarde, perdonad. El desayuno va a ser a base de hidrato, de liberación lenta integral, cereales integrales, tostadas de pan integral, todo lo que sea hecho de cereales integrales. Nos olvidamos de los refinados para mucho tiempo. Cuando me decís cuánto tiempo tengo que hacer las cosas, os digo, mirad, la sangre tarda en cambiar tres meses y el metabolismo ocho. No seáis impacientes, esto tarda. Vale, a media mañana vamos a tomar fruta. Fruta muchísima, jamás en zumo, porque la fruta, comida empieza, tiene fibra y tiene un montón de cosas que van a retrasar esa absorción del azúcar y la fibra nos va a ayudar a eliminar el colesterol y el exceso de estrógenos por el tubo digestivo. Pero si la tomamos en zumo, lo que vamos a hacer es volver a disparar el índice glucémico y vamos a volver a tener al páncreas soltando insulina y ya tenemos un problema de esos. Entonces, fruta la que queráis, nunca en zumo. La comida, la comida la vamos a hacer a base de proteínas, verduras y ensaladas. Vamos a tomar algo de hidratos, pero hidratos sanos, es decir, legumbres. Legumbres que tienen fibra. Si queremos comer pan, vamos a tomar un trocito muy, muy, muy pequeñito de pan integral, pero vamos, no lo considero necesario. No vamos a tomar fruta, no vamos a tomar postre, no vamos a tomar absolutamente nada que venga de un cereal refinado. Arroz, arroz una vez a la semana o cada dos semanas. O sea, pasta integral. Si queréis pasta, tiene que ser integral. A media tarde nos vamos a tomar frutos secos, los que queráis. Tienen fibra, tienen potasio, tienen calcio, tienen magnesio, tienen un montón de cosas. Y en la cena vamos a tomar exclusivamente proteína con verduras o ensaladas. Absolutamente ningún hidrato de carbono. Para dar un descanso a nuestro páncreas y que deje de volverse loco y de generar en las células esa resistencia a la insulina. Porque se ha pasado, se ha pasado soltando insulina y las células no quieren oír hablar nada de él. Y obviamente lo último que necesita nuestro cuerpo es más hidratos de carbono porque estamos sobresaturados de hidratos y de insulina. Repito, vamos a descansar lo suficiente. El sueño es crucial para la regeneración celular. La producción de hormonas, si no dormimos lo suficiente las hormonas se desequilibran. El control del estrés y el control del peso. Así no dormimos lo suficiente, ni las hormonas, ni el peso, ni el estrés se nos van a organizar. De hecho, la privación del sueño en una persona puede tener los mismos efectos negativos sobre la salud y las hormonas que una dieta a base de Coca-Cola y donos de chocolate. Simplemente porque acidifica también el organismo. Además, las mujeres con ovario poliquístico suelen tener una sobreproducción de melatonina. Cuidado con esto porque como tenéis este cisco hormonal, este cisco de metabolismo, os suele costar dormir. Y entonces os tomáis melatonina. No podéis tomar melatonina si tenéis ovario poliquístico porque el sobresceso va a ser ya increíble y va a ser imposible lo de dormir. El no poder dormir aumenta la hormona del estrés, que ya os lo he dicho, el cortisol, de la grelina, o sea, todas hormonas que tienen que ver con controlar nuestro sistema nervioso y nuestro peso. Y se sabe que las mujeres con ovario poliquístico a veces podéis necesitar hasta 9 horas de sueño. Intentar echarlas porque el cuerpo es sabio, ¿vale? Bien, ¿qué otra cosa vamos a hacer aparte de cambiar la dieta, tener un sueño adecuado y reparador? Pues vamos a hacer el ejercicio apropiado. Y aquí vamos para allá. Un exceso de ejercicio en las mujeres provoca un desequilibrio hormonal. Esto lo sé yo, lo saben mis deportistas mujeres de élite que tengo en consulta, y lo saben los entrenadores. Entonces, si nosotros, porque estamos muy gordos y no podemos perder peso, decidimos apuntarnos a algo como boxeo o un triatlón, os aseguro que vais a aumentar el desequilibrio hormonal que ya teníais. Es decir, si queremos hacer ejercicio, que sea nadar, montar en bicicleta, algo que no sea un estrés para el cuerpo, ¿vale? Un ejercicio intenso va a provocar más desequilibrio hormonal. Pero el ejercicio moderado y suave nos va a ayudar a mejorar la sintetización de las hormonas y el tema del aumento de peso. Entonces, nada de ejercicio intenso. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a evitar en la medida de lo posible, porque es bastante difícil, porque están por todas partes, los disruptores endocrinos. ¿Qué son los disruptores endocrinos? Pues son unas sustancias químicas que interfieren con la producción, liberación, transporte, metabolismo y eliminación de las hormonas naturales del cuerpo. Y particularmente las mujeres con ovario poliquístico son muy susceptibles a este tipo de disruptores. Se sabe que el bisfenol A, el BPA, este que está en el plástico, puede tener un impacto tremendo sobre las hormonas masculinas en sangre. Lo sabemos. Y afectan muchísimo, nos afectan mucho a todos, pero a los chicos y a las mujeres con ovario poliquístico muchísimo más. Yo, de hecho, siempre que venís con ovario poliquístico, os insisto con el tema de los plásticos. No llevéis la botellita de plástico a todas partes y bebáis agua, cambiadla, buscad algo que no tenga BPAs. No congeléis en bandeja de plástico y descongeléis en el microondas. No sometáis al plástico a cambios drásticos de temperatura, porque es cuando más libera BPAs. Entonces, ¿cuáles son los principales endocrinos, perdón, disruptores endocrinos a los que tenemos que prestar atención? Por los pesticidas. Complicado. Lo único que se me ocurre es que lavéis la fruta y que quitéis las pieles, que no comáis con piel. El BPA, que ya he hablado de él, que está en todos los plásticos. Entonces, si veis que tenéis un ovario poliquístico y no os hacéis con las hormonas, pues a lo mejor es una buena idea empezar a comprar plásticos sin BPA, que los venden. Los talatos, es que esto es difícil, FTA talatos, que son usados como disolventes en perfumería y para los pesticidas. Están en los esmaltes de uña, en los adhesivos, en las masillas, en los pigmentos de las pinturas, en los juguetes de los niños y en los juguetes sexuales de los adultos. Ojo, súper llenos de talatos. No sé si ahora los estarán haciendo sin ellos. Las diosinas. Estas sí que son la leche. Las diosinas son unos subproductos que derivan de los procesos industriales. Cada vez que estamos utilizando fundiciones, que blanqueamos la pasta de papel con cloro, se fabrican herbicidas o plagicidas, se producen diosinas. Pero también se pueden producir de forma natural. Cada vez que hay un volcán, un incendio forestal, se producen diosinas y se acumulan en la cadena alimentaria. Pero no penséis vamos a morir todos. Se acumulan en el tejido adiposo, es decir, en la grasa. Con lo cual podemos escapar a las diosinas si no comemos la grasa de los animales. Los fitoestrógenos son unas sustancias vegetales que simulan los estrógenos del cuerpo. Lo llevan sobre todo las isoflavonas de soja. Por eso os digo siempre, por favor, no toméis leche de soja si sois chicos, si son niños o si tenéis un problema hormonal. La leche de soja está fenomenal a partir de la menopausia, pero antes es peligrosa. ¿Y qué vamos a tomar? ¿Qué suplementos naturales podemos tomar para organizar este lío de síndrome metabólico, resistencia a la insulina y hormonal y demás? Pues vamos a hacernos con un buen multivitamínico mineral. Es decir, uno de estos que venden en el bolario que tengan bien de minerales y de vitaminas. Las vitaminas principales que vamos a necesitar para un ovario poliquístico son todas las vitaminas del grupo B y la vitamina D, de dedo. Y vamos a necesitar manganeso, cobre, zinc. Hay preparados que ya lo traen todo. Perdona. Una buena idea, bueno, que me estoy quedando sin voz, una buena idea podría ser tomar el Source of Life de Nature's Plus. Yo creo que esto lo vais a encontrar por todo el mundo, porque Nature's Plus es americano, así es que Source of Life, como fuente de vida de Nature's Plus, que además se toma una pastillita al día y ya está, en el desayuno y demás. Vamos a hacernos con un buen limpiador de hígado, otra vez. Primero, porque tenemos un síndrome metabólico, una resistencia a la insulina y porque las hormonas se limpian también a través del hígado. Lo he dicho mil veces. Cualquier buen limpiador de hígado me sirve. Ojo, si es un limpiador que lleve minerales y vitamina, porque nos estamos tomando un multivitamínico, no vayamos a machacarnos. ¿Qué vamos a tomar también? Omega 3, en forma de aceite de pescado, aceite de krill, como os dé la gana, pero un gramo mínimo al día, un gramo. Vamos a tomar un poquito de aceite de orégano, en perlas, por si hubiera algo en el intestino que hubiese que liberar, porque a ese síndrome metabólico no hemos llegado por casualidad. Y vamos a tomar Sautgatillo, el Vitesagnus, para equilibrar las hormonas de manera natural, y Inositol. Inositol es una forma de vitamina B que lo que va a ayudarnos, entre muchísimas otras cosas, porque el Inositol es maravilloso, va a ayudarnos a librarnos del exceso de testosterona sin convertirla en otra cosa extraña que nos pueda molestar. Y si hemos llegado hasta aquí porque teníamos una resistencia a la insulina, yo me tomaría Coral de Okinawa, para reponer el tema de los electrolitos, o tenéis las sales básicas estas que llevan calcio, magnesio, sodio y potasio, o el suero electrolítico o agua de coco. Ir equilibrando los electrolitos. Yo creo que con estas pautas que os he dado, es fácil, y además tenéis que empezar a ver resultados simplemente con cambiar la dieta. Pero en el momento que metáis el Inositol y el Vitesagnus, la cosa va a ir bien. Os recomiendo los minerales, las vitaminas, o bien el Coral de Okinawa o las sales básicas, porque si encima tenemos problemas de digestión que soleís tener, hay mala absorción intestinal, entonces hay que meterlo de forma manual, digamos, al principio, hasta que todo el cuerpo comience a funcionar, porque os recuerdo los ocho meses de cambio de metabolismo. Muchísimas gracias por estar ahí como siempre, ser muy muy felices y repartir muchísima luz. ¡Hasta otra!